¡Salud cabros! ¡Vamos para los otros panos! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Somos Los Flores! Estamos trabajando en nuestro DVD pero nos vamos a dar un descanso de una horita para almorzar que está haciendo nuestro rico almuerzo y nos vamos a dar el tiempo de hacerles un tema para toda la gente que nos sigue en la página de Los Flores de Roncalo para todos los que tienen caballos y esto suena más o menos así tema del recuerdo toma de temer caballos de última tarde de mucho voy a tocarle a una joven que dice que eres mucho y quieres que yo le enseñe en todo lo que soy tuyo voy a saber la verdad de lo que anda diciendo que si no le doy mi amor tu esposa corro irá moriendo y quieres ser el amor que no se vaya al infierno te voy a amar y el que ya me pide es solo no por eso le pido deteme el caballo y te voy a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!